¿Klau? ¿Qué es? ¿Has cogido mi falda vaca? Por supuesto que la he cogido. Y también he cogido tus tacones. Vela. Vela tú. Que sepas que le voy a contar a tu vaca. Si no, te contaré a todo el barrio que tengo en tus sueños. ¿Ah, sí? ¿Y que hay de tomar adentro? No creo que te atrevas. ¿Qué no? Porque sabes quién es. Sí, sí sé quién eres. Eres la zorra de mi hermana. Perdón. No piensas. Vale. No piensas. 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 No piensas.